Creo que prácticamente ya todo está dicho, sin embargo, pues quiero agregar un poquito más, ¿no? Efectivamente es importante preservar las tradiciones, preservar nuestra cultura y sobre todo nuestras lenguas, porque son parte de nuestra riqueza, de nuestra historia. Somos eso. La cultura maya, pues, es reconocida a nivel mundial, no sólo por sus templos, sino por todo lo que implica esa cultura prehispánica, ¿no? Y nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, a través de este tipo de iniciativas aprendemos a conocernos a nosotros mismos a través de nuestras lenguas, de todo lo que implica esta riqueza. Y pues sólo así podremos empezar a amarla y hacer que nuestros hijos, nuestros nietos y todas las generaciones futuras aprendan a amarlo y a respetarlo. Así como nos gusta aprender a hablar inglés, italiano, que sea esta una más de nuestras lenguas o nuestros idiomas. Y pues la grandeza de nuestro México, ojalá que en todos los estados se replique esta iniciativa, porque si por algo es reconocido México es por su riqueza y su vasta número de culturas y de lenguas, y se están perdiendo. Entonces, yo sí reconozco esta iniciativa, por supuesto, sí y sí tendrán mi voto, porque es parte de lo que somos todos, independientemente de que yo no haya nacido en este estado. Todo lo que implica Quintana Roo y su pasado es algo que yo atesoro y que, por supuesto, defenderé siempre. Muchas felicidades por esta iniciativa y a preservar nuestras lenguas. Y felicidades. Es verdaderamente exquisito escucharte hablarlo, Silvia. Gracias.